Al menos 15 muertos y 45 heridos en un ataque con arma blanca en un centro para discapacitados en Japón. El sospechoso de la agresión de 26 años y al parecer extrabajador del centro ha sido detenido por la policía que sigue investigando su posible motivación, aunque la policía misma ha asegurado que el supuesto asesino afirmó que quería a los discapacitados fuera de este mundo.